He recibido con grandísima alegría esta edición de segunda mano, por cierto, comentada, anotada, subrayada a propósito de autores especialmente oscuros y de situaciones también bastante recónditas. Imagino que alguien compraría el libro para escribir un artículo y luego lo vendió o lo mal vendió. Pero lo tuvo que mal vender desde luego porque es imposible que lo vendiera al mismo precio que lo compraría, que sería elevadísimo y no puede ser más absurdo comprar un libro de semejantes características, semejante volumen, simplemente para escribir un artículo. Pero el caso es que entre las muchas ediciones que hay de la poesía completa, de las obras escogidas de Herrera Reisig, está en principio, y de ahí mi alegría inicial, luego moderada con su lectura, este volumen es el más completo, este tomo es el más completo que existe en el mercado en un principio. Tiene unas, sin contar la explicación de la colección en la que está inserto, cuenta con unas 1379 páginas, aunque hay que reconocer que la mayoría son puramente de relleno y bueno, mucho margen, mucha trampa para hacer un tochaco. Pero bueno, el caso es que gusta tener un tochaco, siempre es algo por lo que felicitarnos. Ahora bien, como digo, mi entusiasmo se ve ampliamente moderado por su lectura, empezando por la primera página que es el año en que se publica, y otros, bueno, no es exactamente la primera, porque la primera son todas las pegatinas de las instituciones que han hecho posible esto, luego viene un mini retrato, un mini retrato de Herrera Reisig y todo esto es, esto es todo lo que hay de material gráfico en este libro. Fatigado, como diría Borges, las 1300 y pico páginas y no hay un solo retrato más, no hay una sola imagen, esto por cierto es el dibujo de Blanes Vial. Esto es todo lo que hay, en materia de material gráfico, en un libro en el que, como digo, la inmensa mayoría de las cosas está de relleno, por lo tanto, para el material gráfico hay que irse a donde hay internet y gracias a Dios, gracias a Dios, la biblioteca virtual Cervantes de la Universidad de Alicante, es un proyecto de la Universidad de Alicante favorecido, patrocinado por diversas instituciones bancarias, no una, bueno, da igual, la ciencia la pone la Universidad de Alicante, el dinero da un poco igual, el dinero da un poco igual porque tampoco se necesita tanto dinero para hacer una página, si me dicen que es para hacer una biblioteca, para investigar, naturalmente las instituciones bancarias tendrían que mencionarse en primer lugar, pero esto del mantenimiento de las páginas es un poco absurdo, porque hay páginas excelentes, exquisitas, que han desaparecido por la simple falta de pago del dominio cuando hoy día hay una infinidad de recursos donde alojar contenido sin pagar, sin pagar el dominio, simplemente recibiendo publicidad, que es un patrocinio un poco menos esclavizante, un poco menos negrero que el patrocinio exclusivo de un mecenas, pero bueno, eran otros tiempos y ya está hecho como está. El caso es que en esa magnífica iniciativa de la Universidad de Alicante, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, hay una biblioteca americana donde hay bibliotecas de autor, y uno de estos autores, gracias a Dios, haciendo una justicia que se había evitado y esquivado durante mucho tiempo, está la biblioteca de autor de Julio Herrera y Reisig. Y dentro de esa biblioteca de autor hay una galería de retratos, entre los cuales está, por supuesto, la famosísima imagen de 1907 de Julio Herrera y Reisig, inyectándose un chute de morfina que tanta popularidad le ha dado entre los literatos, poetas y críticos, drogadictos y partidarios de la creación a base de estimulantes diversos. Curiosamente, la fuente que la biblioteca virtual Cervantes ofrece para esta foto es la historia de la literatura hispanoamericana, volumen segundo, de Luis Íñigo Madrigal, en Cátedra Madrid, 1987, página 503. O sea, ¿cómo será esa historia? Está bien, que para representar a Julio Herrera y Reisig, pues lo ponen ahí chutándose morfina. Me parece una imagen muy adecuada, y yo la he usado muchas veces cuando se me ha pedido que explique la cultura española. Sí, caramba, cuando se me ha pedido que yo explicara la cultura española he venido con imágenes de un uruguayo. Y me parece bien, porque Herrera y Reisig tienen unos poemas encendidísimos de amor a la patria española, especialmente en las circunstancias bélicas contra Estados Unidos, etc. Bueno, que imágenes aquí no hay. Pero gracias a Dios está la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Voy a desnudar el libro, como es habitual, porque tiene la típica sobrecubierta, yo odio las sobrecubiertas, y en ella aparece, por cierto, este juicio del profesor Manuel Alvar. Julio Herrera y Reisig tiene un puesto singular en la poesía de lengua española. No se trata de entonar ditirambos ni de poner cortapisas. O sea, ya empezamos aquí con las rebajas, ya empezamos limitando. Esto tiene su lugar en la historia, pero tampoco vamos a entusiasmarnos, tampoco es para emocionarse demasiado, no se trata de entonar ditirambos. Y luego dice que tampoco de poner cortapisas, aunque eso lo veremos en el interior. Está ahí, está ahí, dice el profesor Alvar, con su fuerte personalidad y los límites de su escuela, como diciendo, pobrecillo. Por eso hacía falta una valoración objetiva. Bueno, aquí hay casi, no voy a decir la mitad, no voy a decir la mitad, pero hay demasiadas páginas de estudio. De hecho, la parte de estudio, pues sí, es densa. Y es imposible ser objetivo cuando uno habla tanto. Si uno quiere ser objetivo, probablemente las cosas objetivas que se puedan decir de un motor cabrán en una cuartilla. Como decía Unamuno, ahora a quien veremos, a propósito de las vidas de San José que llenaban libros cuando lo que se sabe de San José cabe en una cuartilla. Dentro de los niveles de excepción que se le reconocen. Y una edición pulcra, y ahora veremos también eso, también matizaremos eso, para purificar la transmisión de unos textos más de una vez deturpados. Y aquí, que el volumen que tienes en las manos, vaya, qué confianza, don Manuel, nos tutea. Bueno, es una convención latina, naturalmente, porque en latín no existe el tratamiento de usted, entonces, oh, pío, lector, o caminante, weator, ¿verdad?, el tutearnos. Y he aquí que el volumen que tienes en las manos, lector amigo, dará satisfacción a tus lícitos deseos de saber. Creo que este libro constituye la edición definitiva que todos deseamos tener. Bueno, la palabra mágica, definitiva. La biografía definitiva. La edición definitiva. Bueno, pues esto, que voy a proceder a desnudar ya, dista mucho, muchísimo, de ser definitivo. Oh, sorpresa, por dentro es igual que en esta ridícula carcasa de papel, y resulta que más sólido. O sea, yo no sé para qué sirve la sobrecubierta, pero es una superstición que sigue manteniéndose la sobrecubierta. Bueno, definitiva, no es, en absoluto, porque después de esta edición, que es de 1990 y algo, 1998, creo, pero, vamos a ver, organismos, bla, 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 el resultado, bueno, creo que es de 1998, no me haga mucho caso. Entonces, vale, está roto por aquí. Espero que la rebaja, bueno, sí, sí, lo encontré bastante rebajado. Pero ya digo que tampoco pasa nada si quien me escucha se coge la edición de la poesía completa que creo que existe en Porrúa, claro, habrá partes deturpadas, como se anuncia, o va directamente a la biblioteca de autor de Herrera y Reisig en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Sí, sí, esta edición es de 1998. Y después de 1998, en 2006, apareció póstumo el Tratado de la Imbecilidad del País por el sistema Herbert Spencer. Herrera y Reisig era un grandísimo lector y admirador de Spencer. Y parece ser que en 2011 apareció un nuevo volumen de inéditos, con obras inéditas, un nuevo volumen de prosas herrerianas, con bastantes inéditos, o eso parece en 2011. Así que esto definitivo no es porque siempre aparecen manuscritos, siempre aparecen cartas, siempre aparecen nuevas obras o nuevas versiones y desde luego no es definitiva porque no aparece algo tan importante como es el material gráfico. Se describen los retratos, se dice que están en varias tintas, nos pone la miel en los labios del grafismo que en un autor modernista es innegablemente importante. Pero no nos enseñan más el retrato que el que aparece en miniatura, en versión muy reducida al principio. Bien, pues ya nos internamos sin sobrecubierta, ni elemento que se pueda romper, ni rasgar. Ya nos introducimos en el volumen, que como digo, dista mucho de ser definitivo y lo que encontramos, bueno, ¿qué contiene? ¿Qué contiene el volumen antes de pasar al análisis? Contiene unas apostillas a los peregrinos de piedra de Manuel Alvar, una introducción de la coordinadora, bla, 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 muchas... La poesía... Vale, ¿cómo se ha hecho? Sí, el making of, como en las películas. Y ahora, ¿qué contiene de Herrera y Reisig? La poesía completa. Contiene los peregrinos de piedra, el teatro de los humildes, las lunas de oro, el papel es de fumar, las pascuas del tiempo, la vida y otros poemas, los poemas no incluidos en la edición de Bertani, y luego las prosas, crítica, ensayos y prólogos, conceptos de crítica, uno y dos, sueño de oriente, lírica invernal, prólogo a palingenesia, prólogo a palideces y púrpuras, Pompadú en el circo. Luego los discursos y homenajes, discurso ante la tumba de Ferrando, a la ciudad de Minas, impromptu Pascual, ofrenda a Ulises Favaro de excelsas alabanzas, discurso en el ojio de Alcides de María, y luego estampas y cuadros, contra el censo, pur si mueve, instantánea y popular, notas sociales, nuestras bellezas, María Mercedes Basáñez, luego los ensayos políticos sociales, al partido colorado, Mirtos, claro, naturalmente, ¿por qué se mete Herrera y Reisig, un modernista tan drogadicto en política? Pues, porque él es sobrino del presidente de la república, del partido colorado, evidentemente, entonces tiene que hacer ahí algunas alocuciones políticas, pues, bastante sorprendentes para el ámbito político, afortunadamente, epílogo wagneriano a la política de fusión, con surtidos de psicología sobre el imperio de Zapicán, luego fragmentos en prosa, luego tiene tres cuentos, tres cuentos muy, muy poco narrativos, muy poco narrativos, muy, muy sui generis, Aguas de la Queronte, El traje Lila, y Mademoiselle Jacqueline, luego átomos de luz, y tres obras, perdón, no, dos obras de teatro, La sombra y Adelfa, donde está ahí presente el helenismo, que ahora discutiremos, bueno, ahora no, más tarde, mucho más tarde, luego viene el epistolario, las cartas, correspondencia de Julio Herrera y Reisig, y Hermundo Montaña, y otras cartas, a Rodol, a Bagnini, a Bagnini, a Basseg, a Massipi, a Agustini, a Miranda, a Villaspesa, a Oneto y Diana, bueno, y luego, una buena cronología, de Ángeles Estevez, que es más o menos quien ha hecho todo el volumen, luego, la historia del texto, lecturas del texto, y un dosier con las críticas, no están todos los juicios sobre, no están todos los juicios sobre Herrera y Reisig, por supuesto, faltan, y ahora podré comentar alguno más, pero están los principales y más sonados, y no está todo lo que dijo cada autor de este poeta, existen las monografías en este volumen, pero luego hay otros juicios que quedan fuera, bueno, todo se intentará discutir, pero básicamente, quienes aparecen aquí, juzgando a Herrera y Reisig, son, Villa Espesa, Rubén Darío, César Miranda, Masi Pi, Lauchar, Carlos Roxlo, Jorge Luis Borges, Alberto Tsunfelde, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Idea Vilariño, Juan Ramón Jiménez, Gastón Figueira, Roberto Ibáñez, mucha gente, Pablo Neruda, Ángel Rama, Guillermo Sucre, Saúl Yurkiewicz, Yurkiewicz pone aquí, Américo Ferrari, Emir Rodríguez Monegal, Octavio Paz, José Luis Jiménez, y Bula Píriz, mucha gente aquí opinando, bueno, y luego una bibliografía, pero una bibliografía hasta 1998, ya lo digo, y luego una loa, muy poco modesta, al programa Archivos, que básicamente es una colección de obras de literatura hispanoamericana, y es bastante curiosa, porque los autores hispanoamericanos entran con su obra completa y con lo que tengan, porque son hispanoamericanos, pero los autores españoles solo entran con obras que traten sobre hispanoamérica. Hay que hacerlo panhispánico de una vez, y dejarnos de historias, que no haga falta hacer colecciones monográficas de nuestra América, de hispanoamérica, sino que haya colecciones de lo español, y allí esté con justicia, como en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, todo lo que se ha hecho en español, venga de donde venga. Hay que acabar ya con ese pequeño nacionalismo que tenemos tanto nosotros en España, en la madre patria, como en las pequeñas, como en las repúblicas hispanoamericanas, pero muy especialmente en las pequeñas. Aquello de la literatura puertorriqueña, la literatura paraguaya, la literatura panameña, creo que era... Bueno, existe esa malicia, ese chiste atribuido a varios autores. ¿Y usted qué enseña? Pues yo enseño la literatura puertorriqueña. Ah, bueno, ¿y por las tardes qué hace? Porque tiene usted que tener mucho tiempo libre. Bueno, pues a pesar de tener esta visión reduccionista, reduccionista hispanoamericana, el pensar en hispanoamérica es una reducción, hay que pensar, hay que contar con la cultura hispánica, hispana, ya está, nada más, nada de limitaciones. Bueno, pues empezamos con este eliminar apostillas a los peregrinos de piedra, de Manuel Alvar, en el que continúa su prologus galeatus, su defensa que nadie le ha pedido, que está en esta contraportada. Dice, vamos a acercarnos de un modo válido al conocimiento de su vocabulario y desde este hecho intentaré caracterizar al poeta. O sea, el poeta se lo caracteriza por el vocabulario. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. El léxico de los modernistas sirvió de referencia a los enemigos de la escuela, ni más ni menos a como ocurrió en el siglo XVII con los neologismos de Góngora. En una carta de mayo de 1900, Unamuno escribió, Los cisnes de mullido plumaje con las nieves del monte me parece de receta poética, triquiñuelas de escuela. Estoy harto de cisnes, sátiros, crisantemos, pan, afrodita, centauros y toda esa faramaya pseudo clásica. Todas las tardes me salgo de paseo al campo y me detengo en las malvas, llantenes, retamas, cardos, veleños. Bueno, hasta aquí Unamuno que cuando juzga a Herrera y Reisig dice que... coge un solo libro de Herrera y Reisig y dice que ahí hay una competencia entre el prólogo y los poemas para ver quién dice más estupideces, para ver quién dice la tontería mayor. El juicio que dolió muchísimo a Herrera y Reisig, le dolió muchísimo porque Herrera y Reisig, como toda Europa, como todo el mundo en aquel tiempo, pensaba que Unamuno era un genio y era uno de los más brillantes pensadores que había dado el siglo. Le dolió muchísimo. Incluso llegó a fantasear pues con tomarse con él un bacalao a la bilbaína y no hablar de poesía porque seguía queriéndolo y seguía admirándolo, pero el juicio cruel e inmediato y fulminante le dolió harto, le dolió infinitamente, le dolió muchísimo. Nunca se repuso, como dicen en esta edición, de que Unamuno cogiera un libro suyo y dice no me gusta, me voy al campo a ver cardos y veleños y retalmas. Bueno, pues ahora viene la defensa que nadie le ha pedido en la defensa de Manuel Alvar. Cisnes, nieves, sátiros, crisantemos, pan, afrodita, centauros, son elementos hornantes de un mundo considerado modernista. Si revisamos las concordancias, esa arma mágica, esa arma maravillosa, las concordancias de los peregrinos de piedra, no dejará de sorprendernos que crisantemos, afrodita y centauros no aparecen nunca en ese libro. Bueno, se lo ha inventado Unamuno directamente. Cisne, una sola vez, pan, dos, y sátiros, tres. Solo nieves alcanza las cinco documentaciones. Teniendo en cuenta el listado, resulta que los considerados tópicos modernistas quedan reducidos a la presencia de los dioses campestres y solo la nieve, que no podemos decir que sea un término específico de la escuela, aparece con cierta relevancia y dentro de ella no siempre con marca connotativa. Es decir, aquí, Alvar, defiende Herrera y Reisig por la vía de decir que, caramba, no salen tantos cisnes y no salen tantos sátiros. Bueno, vamos a ver. En la obra completa de Herrera y Reisig, sátiros salen. Sátiros salen. Esto es un libro modernista. Y al que no le guste la literatura modernista, basada en los parnasianos, en los simbolistas, en Verlaine y sobre todo en Albert Saman, que es el mayor foco de imitación, el mayor foco de atención que pone Herrera y Reisig sobre la literatura francesa, pues que no lo lea. Vamos a ver. Esto es un libro modernista. La defensa que hace Alvar es absurda. Es que no es tan modernista. Es que no salen tantos sátiros. Es que no salen tantos cisnes. Es que da igual. Vamos a ver. ¿A quién le importan las tonterías de Unamuno? ¿A quién le importa? O sea, ¿desde cuándo? ¿Quién ha muerto y ha nombrado a Unamuno jefe para que nos diga lo que nos tiene que gustar y lo que no nos tiene que gustar? Que se vaya al campo a ver cardos. O sea, ¿qué me importa a mí? Es que a mí los crisantemos no me gustan. Yo prefiero ir al campo a ver cardos. Pues vete al campo a ver cardos. Subnormal. O sea, vamos a ver. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí, don Miguel de Unamuno, que los crisantemos, los sátiros y no le parezcan faramalla y no le guste? La presencia de sátiros y de cisnes, que con todo siempre será superior a la de los autores contemporáneos, busquemos la palabra cisne o sátiro o pan en un autor contemporáneo, a ver cuántas veces aparece, no determina la obra. O sea, que una obra contenga sátiros y panes y no la hace mejor o peor es lo que se haga con las palabras y lo que se haga sobre todo con las ideas y con el ritmo y con las sílabas es lo que determina la obra poética, ¿no? No el vocabulario, no el léxico. ¿Qué más da eso? ¿Qué más dará eso? Aparte de que usted, don Miguel de Unamuno, está usando muchísimo léxico modernista, si nos fiamos de esa manera de pensar de los filólogos y de los estadísticos y publicistas, son a base del número de apariciones de una palabra, usted está usando en una línea más léxico modernista que la mayoría de los modernistas. Eso, lamentablemente, ha trascendido de la filología, de ese mundo subterráneo, apolillado, asqueroso, que es la filología en la que se cuentan las veces que aparece la palabra azul en Becker o la... Eso ha trascendido a la vida cotidiana porque ahora se coge el discurso del rey que, bueno, los discursos de... los discursos de los reyes y las alocuciones papales son siempre obras de joyería en las que hay que engastar la obligación de no decir nada en la ficción de que el discurso lo pronuncia su autor. Bueno, pues se cogen los discursos de los reyes que... los partidos políticos fingen siempre que han... siempre fingen que el discurso ha quedado de su lado, favorece sus ideales. Naturalmente, espero que no lo hagan en serio porque no creo que se pueda ser tan tonto como para intentar sacar un mensaje del discurso del rey. El discurso del rey se caracteriza por no decir absolutamente nada. Bueno, pues los periodistas, los publicistas, los Goebbels de nuestro tiempo lo que hacen es salir en pantalla, en internet o en televisión, que es el medio fuerte, es el medio dominante, sigue siéndolo, contando las veces que el rey ha dicho la palabra unidad, pero vamos a ver, que aparezca la palabra es completamente secundario, lo que importa es cómo se use, no es lo mismo, no quiero la unidad que quiero la unidad, es estúpido esto. Bueno, pues aquí Manuel Alvar usa este método filológico de las concordancias, no aparecen tantos cisnes, no aparecen tantos sátiros, vamos a ver, si aparecen cisnes y si aparecen sátiros, esto es un libro modernista, al que no le gusta el modernismo que no entre, así de sencillo, y evidentemente que como dice aquí en la contraportada se podía, vamos, no se podía callar, no es como para entonar titiramos, que tiene sus defectos, naturalmente que tiene sus defectos, pero esos defectos son admirados con ternura y bien vistos por hombres como Rubén Darío, como Jorge Luis Borges y como Pablo Neruda, sin dejar de ver que efectivamente aquí hay cosas que se le perdonan por simpatía, pero al que no le, vamos a ver, al que no le guste que no entre, gracias a Dios, gracias a Dios, Herrera y Reisig es un autor lo suficientemente olvidado como para que no sea lectura obligatoria, quizá en Uruguay, quizá en Uruguay, por cierto, por cierto que Pablo Neruda, no en el juicio que aparece aquí reproducido, sino en Confieso que he vivido, llama a Julio Herrera y Reisig segundo Lauteramont, afortunadamente este es el primero, si hay que pensar en un autor uruguayo, oscuro, romántico, modernista, drogadicto, marginal, olvidado, rescatado, es Herrera y Reisig y no el imbécil de Lauteramont que, en fin, es una superstición, Lauteramont es una superstición, y alguien me dirá, bueno, el otro uruguayo parecido en ese aspecto sórdido, tétrico, literario, es Horacio Quiroga, con el que, por cierto, se lleva fatal y protagoniza disputas sonadas parecidas a las del cálculo infinitesimal de Lagnetti y Newton a propósito de algunas metáforas porque Rubén Darío tiene la ocurrencia de decir, Rubén Darío lo admira muchísimo y le encanta, le encanta, le encanta, claro, tampoco busquemos originalidad, por cierto, porque claro, Herrera y Reisig bebe de los franceses como Rubén Darío, pero a Rubén Darío le encanta cómo recibe los franceses Herrera y Reisig, le encanta, y llega a decir que influye en todos los poetas contemporáneos, desde luego precede y antecede, por ejemplo, a Valle Inclán, en aquellos aspectos que no son puramente modernistas de cisnes y sátiros sino de ironía y de visión de la España negra o de la hispanidad negra. Hay un entierro que recuerda bastante el garrote vil de Valle Inclán siendo un entierro si no me equivoco en un soneto mientras que el garrote vil de Valle Inclán es en arte menor pero aún así ese ambiente prosaico y tétrico lo consigue en un soneto. Bueno, Herrera y Resig cultivó muchísimo el soneto tiene una variedad métrica impresionante y es un gran inventor métrico eso sí es uno de los aspectos que está bien que aparezca recogido por extenso en esta edición en esta edición hay un estudio sobre la métrica de Herrera y Resig que yo creo espero que agota todo lo que se puede decir sobre la métrica espero porque Navarro Tomás Tomás Navarro Tomás naturalmente menciona varias veces Herrera y Resig en su métrica española pero no le dedica un apartado especial lo pone como ejemplos de como ejemplos de determinadas invenciones métricas junto con otros autores que también cultivaron las mismas invenciones por lo tanto no son tan es muy difícil inventar en métrica cuando digo invento no quiero decir que sea el primero que lo usa sino que le da un valor que no se esperaba que una cosa tan recóndita tan inusual pudiera tener un uso estético bueno a veces demuestra que no que no tenía uso estético pero eso es algo muy propio del modernismo y de la literatura más o menos vanguardista bueno que podemos decir que antecede a Vallenclan en muchísimos aspectos pero claro al tratar de su influencia en poetas contemporáneos eso ya no está tan claro ya no está tan claro y naturalmente Horacio Quiroga se enfada mucho porque Rubén Darío dice que influye en Lugones y él demuestra que no que Lugones ha usado anteriormente el estilo y las metáforas que Rubén Darío atribuye a Herrera y Reisig y atribuye a Lugones como una influencia de Herrera y Reisig dice aquí dice la edición que el artículo es muy pulcro y muy académico y no se notaba la inquina feroz que se tenían era mutuo Horacio Quiroga y Herrera y Reisig se llevaban se llevaban fatal y bueno y quizá quizá esta historia de Lugones es lo que también se dice aquí luego enfría un poco el entusiasmo de Jorge Luis Borges porque Jorge Luis Borges es muy de Lugones Jorge Luis Borges y hace bien hace bien Lugones es un grandísimo poeta es un gran discípulo